Sobre el tema de la tragedia haitiana, porque cuando una persona pierde la vida, usted puede hablar de un caso estadístico, pero ocurre que no todos los días un presidente es despachado al otro mundo, de la manera que nosotros fuimos testigos ocurrió con Juvenet Moisés, el extinto presidente de Haití, un magnicidio como se le llama a ese tipo de casos. Ahora bien, nos hemos enfocado en el tema de que si fueron mercenarios colombianos, venezolanos, con ayuda de haitianos, quienes perpetraron y ejecutaron este hecho. Ya está casi confirmada la versión de que para poder entrar y burlar la fase inicial de la seguridad del presidente, se identificaron como agentes de la DEA. Ahora, hay un punto que no se ha dilucidado, no se ha hablado en los medios de comunicación y es el que vamos a compartir con ustedes en estos minutos y que revela que aún si fueron mercenarios colombianos y venezolanos como ya en lo particular, tras ver el audio de un video de estos mercenarios cuando se desmontan o están en el proceso logístico, no sé, porque la filmica no establece si esa dinámica se dio después de ejecutarlo o cuando iban a entrar a hacerlo. Pero sí se escucha con o se puede apreciar con nitidez el acento sudamericano. Y de ahí, al usted escuchar que es español, usted pues hace la conexión del lugar, venezolanos, colombianos. ¿Y cuál es ese aspecto que revela que había manos haitianas en este hecho? Y que ahora da credibilidad a la captura de al menos dos personas involucradas directamente. Yo cuando vi esas filmicas me dije, pero no puede ser que si estos elementos estaban tan adelantados, tan digamos sofisticados, lo suficiente como para penetrar y realizar ese hecho, caigan tan fácilmente. Pero bueno, al menos fueron haitianos los que cayeron. El dato es que, señores, yo tengo la foto, pero no la voy a exponer porque durante toda mi vida parte de mi ética en la comunicación me dice o me lleva a no explotar el tema de las imágenes de los cuerpos indefensos. Miren, tengo una foto y no me queda más remedio que describirla de Jovenel Moisés con sus ojos fuera de donde tienen que estar. Y están así porque estos individuos no solo se conformaron con dispararle, sino que también le sacaron los ojos. Así de cruel como suena, es una noticia que en verdad no es de mi agrado dar, pero usted imagínese cómo se ve ese rostro, porque esa foto que tengo no la voy a presentar. Me he pasado la vida criticando a Alicia Ortega, a Nuria Piera y a Roberto Cabada por esa cosa. No voy yo ahora a incurrir en lo mismo que durante años he criticado. Pero a Jovenel Moisés no solo le dispararon 12 veces, que es lo que ha salido a relucir, sino que también le sacaron los ojos. Y a pesar de que es un acto de barbarie, tenemos que llegar al consenso de que aún dentro del cuadro de la barbarie hay niveles. Es decir, cuando usted le dispara a una persona y lo despoja de su vida, usted está utilizando un nivel de barbarie sofisticado, porque acude a elementos tecnológicos. Pero cuando usted comete un acto de barbarie como sacarle los ojos a una persona, está en un nivel primitivo, porque está utilizando las herramientas que tiene a mano, de manera rápida, al vuelo, que son sus propias extremidades, entiéndase, los brazos, las manos, los dedos, etc. Es decir, que aquí se dieron dos niveles de barbarie. Uno sofisticado por los disparos, las armas de fuego, y el otro se dio a un nivel instintivo cuando a este señor le sacaron los ojos. Edwin Paraisón ha dicho, diplomático haitiano, que conoce como nadie la realidad de Haití, ha hecho unas declaraciones que nos han dejado atónitos. El hombre habla justificando lo que le ocurrió a Juvenel Moisés, y eso motivó que nosotros lo contactáramos y lo vamos a tener en una entrevista exclusiva. Pocas personas saben de Haití en República Dominicana, cómo maneja el diplomático haitiano Edwin Paraisón. Luego de sacarle los ojos, el cuerpo de Juvenel Moisés tuvo que ser vendado. Es decir, desde aquí hasta aquí, para tapar, para que no esté a la vista un acto tan atroz. Es decir, señores, aquí se violaron muchos niveles. Es decir, no se despachó al individuo en una calle, en el palacio, no. Fue en su casa. Y no solamente se limitaron a atentar contra él, sino que lo hicieron contra su esposa. Pero también, una vez perpetrado este hecho, le sacaron los ojos. Y eso también es un indicio de que en efecto sí había manos haitianas. Porque dudo de que estos mercenarios colombianos y venezolanos fuesen, digamos, culturalmente proclives a hacer ese tipo de cosas. Lo de ellos era básicamente cumplir con la misión de despacharlo y punto. Pero que le sacaran los ojos. Ustedes me disculpan, pero en Haití esto no es discriminatorio, sino describiendo un asunto cultural. Eso es algo que se corresponde con el código de cómo se manejan las cosas en la vecina isla. En la vecina nación de Haití, por así decir. No, isla. Isla es todo. Luego de lo que ha ocurrido en la frontera, se necesita un debate nacional sobre un tema que estaba en agenda y que el presidente Luis Abinader y el gobierno incluso estaba incentivando a la población a que se adhiriese a ese plan. Y es el de desarme nacional. Nosotros no somos, digamos, proclives a que la gente ande con armas en las calles, civiles, etc. Pero hay dos factores históricos y políticos que tenemos que analizar. Por ejemplo, en Estados Unidos, la razón de ser de las armas es algo muy básico. Que la gente tenga un elemento con el cual hacer resistencia a cualquier intento de dictadura. Y eso, a pesar de todo el malestar que ha causado portar un arma en Estados Unidos, eso, al menos histórica y políticamente, tiene un sustento. En el caso de nosotros, mucha gente de clase media, media baja, tiene armas de fuego por un mero mecanismo de defensa personal. Por si un día le toca, y ojalá que no. Son casos aislados los que presenciamos o conocemos cuando, lamentablemente, un padre de familia, preso de los celos, comete alguna locura. Entonces, dicho esto, analizando lo que está por ocurrir, que no es nada fácil porque se trata de un magnicidio. La misma sociedad en la cual se lleva a cabo un magnicidio, asume un mensaje muy elemental, básico y certero de decir, bueno, pero ven acá, si ni el presidente puede estar seguro en su casa, menos yo. Ese pensamiento motiva rápidamente una estampida. Y más si tiene un país ahí al lado que no tiene que irse en yola, no tiene que irse en avión, no. Todo lo que tiene que hacer es poner un, miren para acá, miren esto. Haití, Dominicana y listo. Entonces, tomando en cuenta que entre ese gran caudal de gente que podría, ojalá y no, pero que podría migrar a República Dominicana, ahí no solo tendremos a gente dispuesta a trabajar, no solo tendremos a mujeres dispuestas a aceptar el rol de domésticas, ahí también tendremos delincuentes. Tendremos muchas personas que no vendrán a República Dominicana a trabajar, sino a afectar físicamente a todo aquel que sí sale a las calles a trabajar. ¿A qué va todo esto? ¿Y cuál es la conclusión lógica de este planteamiento? Que ante lo que estamos viendo y que ante lo que sabemos que podría pasar, ya no es prudente hablarle a la población civil en República Dominicana de un desarme. Así de simple. Eso ya se cae de la mata, hay que sacarlo de la agenda, porque tampoco es verdad que el gobierno dominicano y sus mecanismos de defensa van a ser suficientes ante ese caos. Hay que preparar a la población civil de República Dominicana para lo peor. Ya no se puede hablar de desarme. No sabemos cuántas decenas de antisociales pueden emigrar a República Dominicana, tan solo por pescar en Río Revuelto y otros huyendo, porque es otra cosa, hacen sus fechorías en Haití y vienen para República Dominicana, ya sea con el contubernio, con el consentimiento de las autoridades en la frontera, como sea. El punto es que terminan llegando a nuestro país y aquí no se ajustan al código de convivencia de esta nación, sino que pretenden seguir viviendo como si estuviesen en Haití. Entonces, ante esa realidad, señores, y abro aquí una, digamos, una especie de encuesta a nivel nacional. ¿Debe o no pararse momentáneamente el plan de desarme nacional ante lo que está ocurriendo en Haití? ¿Sí o no? Déjame tu comentario y vamos a llevar esta consulta, no popular, no, 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 esta consulta ciudadana a todo el país a través de nuestras redes sociales. Un servidor entiende que no es prudente, no procede desarmar a la población civil ante lo que está ocurriendo en Haití, que es una situación que todo el mundo ha consentido o ha llegado a la misma conclusión. Es un caos que se va a agudizar.